Voy a tratar de ser breve porque me imagino que los ministros que estuvieron ayer en el palco del Bernabéu estarán cansados. Sí me permito decirles que no queda muy bien que un gobierno progresista mande a siete ministros al palco del Bernabéu mientras está reformando la ley del suelo precisamente para facilitar la operación Chamartín. Quería también que mis primeras palabras fueran para decirle, presidente, que hay cuatro jóvenes que en los próximos días tienen que entrar en prisión. Los cuatro de los seis de Zaragoza. Y creo que España no se puede considerar a sí misma una democracia plena si vamos a romperle la vida por la mitad a cuatro jóvenes cuyo único delito es ser antifascistas y haberse movilizado en una manifestación contra el partido ultraderechista de Vox. Así que desde aquí quiero pedirle que les indulte como les han pedido porque, insisto, su único delito es ser antifascistas. Y para centrarme ya en el tema que nos ocupa en el día de hoy, como se ha dicho ya hoy aquí, señor Sánchez, suenan tambores de guerra en Europa. La señora von der Leyen empezó su mandato levantando la bandera de la transición ecológica, enterrando los recortes, algo por lo que la hemos felicitado en reiteradas ocasiones, y lamentablemente ha terminado su mandato siendo una auténtica señora de la guerra. Von der Leyen ha dicho que la guerra no es imposible y que tenemos que reforzar la industria del armamento. De cerca le han seguido en sus declaraciones el señor Macron, el señor Borrell, que piensa que la paz es una excepción, y, por supuesto, la señora Calviño. Nosotras pensamos, señor Sánchez, que no puede ser que la única diferencia entre lo que dice este Gobierno y lo que dicen los gobiernos de las derechas europeas sea de tono. El mismo planteamiento belicista, la misma carrera armamentística, la misma apuesta por la militarización de la vida en Europa, pero unos lo dicen gritando y dándose golpes en el pecho, y ustedes lo dicen más bajito. Creo que precisamente esa referencia que tienen ustedes en Europa, que son los social liberales, junto con las derechas europeas y los verdes, la referencia de la otra parte del Gobierno, están diciendo exactamente lo mismo en este tema. Están diciendo al unísono que tenemos que aumentar el gasto militar ante la amenaza de guerra. Y yo quiero ser hoy muy clara en este Congreso. El rearme, señorías, no frena la guerra, la alimenta. Eso es lo que nos enseña la historia. Y creo que conviene no olvidarlo cuando se escuchan los cantos de sirena de los Estados Unidos y de la industria del armamento. Señor Sánchez, sabe muy bien que en dos años de guerra en Ucrania, Europa no le ha dedicado ni un solo esfuerzo, ni un solo recurso, ni humano ni económico, a la paz. A una apuesta diplomática seria, a una negociación seria. Ustedes simplemente han hecho seguidismo de los Estados Unidos, de su mandato, de sus intereses geoestratégicos. Han agachado la cabeza cuando lo que quiere la mayoría de la gente en España es paz. Uc sabe, presidente, también como yo, que en la primavera del año 2022 se podía haber firmado el acuerdo de paz. Y que quien evitó eso fue los Estados Unidos y, sobre todo, el Reino Unido. Pero para mí una de las cosas más graves es que estamos ante un problema democrático muy evidente. Todos los estudios de opinión disponibles, y su discurso creo que lo evidencia, dicen lo que ya sabíamos, y es que la mayoría de la gente de este país no quiere rearme y no quiere remilitarización. España es el país del no a la guerra. La gente sabe muy bien en España que más dinero para tanques, más dinero para armas, es directamente menos dinero para nuestra sanidad pública, nuestra educación pública, menos dinero para especialistas médicos y menos dinero para profesores. Es un problema democrático evidente cuando el Gobierno desoye la voluntad popular y le da la espalda. Por eso, señor Sánchez, hoy quiero pedirle que dejen de meternos en una guerra a través de hechos consumados. Que dejen de anunciar nuevas bases de la OTAN a través de la portada del diario El País. ¿Para qué va a servir esa nueva base de la OTAN en Menorca? Lo sabe todo el mundo. ¿Para facilitar el transporte de munición con destino a Israel? ¿Para que sigan perpetrando un genocidio? Para eso va a servir. Por eso, si queremos paz, tenemos que invertir en paz. Tenemos que trabajar para la paz. Ha dicho usted que la escalada bélica es indeseable, pero es lo que llevan ustedes haciendo dos años. Y lo mismo le digo respecto al genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo de Palestina. Creo que compartirá conmigo que es lamentable y profundamente racista que hayan tenido que ser asesinadas personas con pasaporte australiano o británico para que la gente empiece a abrir los ojos y vea lo que muchas llevamos viendo seis meses. Seis meses de bombardeos sobre población civil. Seis meses de dejar morir a niños y niñas de hambre. Y cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, vemos a Israel traspasar una vez más todas las líneas rojas y competir con el nazismo por la primera posición del horror de la humanidad. Que es que cuando abandonaron el hospital al Shifa, lo que se encontraron allí los familiares de las personas que iban a buscar es el infierno en la tierra, señorías. La mayoría de los cadáveres no estaban enteros. Estaban maniatados, aplastados por los bulldozers. Es absolutamente terrible. Por eso, señor Sánchez, está bien reconocer el Estado palestino. Hubiera estado mejor hacerlo en 2015, cuando usted lo prometió por primera vez. Quizás eso hubiera evitado parte de lo que estamos viendo hoy. Pero le pido que lo haga. Hágalo mañana mismo. Convoque un Consejo de Ministros extraordinario y reconozca el Estado palestino. Y, sobre todo, no sirve de nada reconocer el Estado de Palestina si no le paramos los pies a Netanyahu, si no evitamos un genocidio, si no hacemos algo concreto para pararle los pies de una vez por todas. Suspendan la compraventa de armas. Rompan relaciones diplomáticas con Israel. Respalden a Sudáfrica en su denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. Se pueden hacer cosas concretas, pero hay que hacerlas. Y, además, con esta cuestión quería dirigirme también al señor Feijó. Le pido, señor Feijó, que se retracte de las declaraciones del señor Aznar. De verdad. El señor Aznar dijo que se tenía que poder terminar la operación que Israel había puesto en marcha en la Franja de Gaza. ¿Qué operación, señor Feijó? ¿La de matar a todos los niños y las niñas palestinos de la Franja de Gaza? Porque es que no les veo capaces ni a ustedes de defender semejante bajeza. Le pido que venga aquí y que condene esas declaraciones. Y, además, hoy, para más, INRI, se aprueba definitivamente el Pacto de la Vergüenza, el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. Un pacto que perfectamente podría haber impulsado Vox y la extrema derecha. Precisamente porque los tres problemas de los que estamos hablando hoy aquí, la guerra de Ucrania, el genocidio contra el pueblo de Palestina y una política migratoria europea, tienen la misma raíz. Es una raíz profundamente racista. Es la construcción de una sociedad global sobre una idea común, que es que unas vidas valen y otras vidas no valen. Y eso, señorías, se tiene que terminar. Se tiene que terminar de una vez. Las vidas palestinas importan. Las vidas negras importan. Las vidas de los ucranianos importan. Y tenemos que actuar en consecuencia. Y para terminar, presidente, me permito trasladarle una reflexión. En Podemos pensamos que por este camino la legislatura no va bien. Por este camino de restauración del bipartidismo, en el que las sesiones de control de los miércoles se convierten en un y tú más permanente, en tirarse mutuamente los casos de corrupción a la cabeza, eso genera una desconexión total de la ciudadanía con la política. Creo que cada vez más gente tiene la sensación de que este Gobierno está calentando el sillón. No está sacando adelante las medidas que espera la gente de este Gobierno. Y eso es porque se les ve incapaces de sacar adelante una medida de política social, una medida de política feminista. Porque quien hacía ese trabajo en el Gobierno era Podemos. Y ese es el problema que tenemos. Y señorías del Partido Popular, ¿cómo creen que se siente la gente, y termino ya, cuando ve que mientras ellos estaban encerrados en sus casas o jugándose la vida en un hospital para salvar a otros, ustedes lo que estaban haciendo era dejar morir a las personas mayores en una residencia sin asistencia médica? Y que mientras eso pasaba, la señora Ayuso estaba repartiéndose, haciéndose cálculos con su testaferro, su novio, para comprarse un pisazo de millones de euros. Es una indecencia, es terrible. Pero en pleno 2024 el bipartidismo ha vuelto en España y la gente que no se conforma lo vamos a tener que volver a romper.